Bien, vamos a reiniciar con la sesión de esta Comisión Especial de Antejuicio de pacificación o mejor conocida, tregua entre las pandillas. Le pido al testigo retomar su intervención. Bueno, yo, como le dije anteriormente, antes de esta interrupción, que yo creo que es una falta de respeto, no solamente para la población, sino también para un testigo. Si quieren jugar a asamblea y a juicio, háganlo bien. Señor Paolo Luger, límítese a responder. Las fallas técnicas no son controladas y por respeto a esa población que nos está sintonizando y que estaban pidiendo que se transmita su declaración, es que hemos interrumpido. Pero para no proseguir en las interrupciones, le pido se límite a responder y retomar el punto en lo que estaba. Yo me involucré en el proceso de reducción de violencia como periodista. Cuando surgió la noticia de que había algo parecido a una tregua, no sé si en ese momento ya se hablaba con ese término, yo pedí permiso para ir a investigar lo que realmente estaba pasando. Y me fui a conseguir el permiso de ir a varios al penal, también Cojutepeque, también Quetzaltepeque, para hablar, entrevistar a los líderes de los bandilleros ahí recluidos. ¿Qué me podían decir sobre la veracidad de estas noticias y sobre sus intenciones? Esto fue mi primer contacto con esto. También me puso esto en contacto con los dos mediadores, señor Raúl Mijango y Fabio Colindres, monseñor Fabio Colindres. En una reunión donde había convocado el excelente nuncio del Vaticano, embajador del Vaticano en este país, él había convocado y tanto él como Fabio como Raúl me pidieron ayudarles en este esfuerzo y asistir al equipo de meditación. Y yo lo acepté con una sola condición, que me garantizaran que esto sea independiente del gobierno y que sea una meditación independiente. Y así fue. ¿En qué consistía este proceso? ¿En serio me estás preguntando eso? Por favor, responda. ¿En qué consistía ese proceso? Bueno, si podemos programar todo el día y el de mañana, le puedo contar todo. Señor Paolo Luers, ¿en qué consistía el proceso de la tregua o pacificación? ¿Qué le comentaron? Usted acaba de admitir que fue al penal de Ciudad Barrios, ha mencionado dos nombres más. ¿Qué le comentaron? ¿En qué consistía? Eso es lo que queremos que explique. Aquí no es cuestión que yo admita algo. Yo he hecho público. Señor Paolo Luers, le suplico. Hágame preguntas. Responda. ¿En qué consistía el proceso por el cual usted se involucró? Realmente, si ustedes no son capaces de hacer preguntas factuales, es un poco difícil, pero vamos a hacer el intento. Lo que consistió en crear un acuerdo entre las tres pandillas partiendo del análisis de que el 90% de los muertos en ese tiempo, 2011-2012, estaban relacionados con la lucha entre las diferentes pandillas. Entonces, el propósito era llegar a acuerdos entre ellos para suspender, primero, la violencia entre ellos, no matarse entre ellos. Segundo, no involucrar en esta competencia entre las pandillas, las poblaciones de las comunidades donde ellos operaban. Y tercero, paulatinamente crear otros mecanismos de pacificación, por ejemplo, el acuerdo de declarar zonas de paz a las escuelas y no intervenir como bandillas en las escuelas. Entonces, un acuerdo parecido con el transporte público y más o menos hasta ahí se llegó. No sé qué más detalles. Muy bien, nos queda claro que usted tenía de conocimiento el proceso por el cual usted estaba siendo parte en este proceso. Señor Paolo Luers, ¿se entregaban beneficios económicos a las pandillas? No, por lo menos no que me conste. Yo solamente puedo decir lo que consta, lo que a mí me consta. No les puedo decir lo que yo he leído en periódicos o lo que yo leo en tuita. Entonces, a mí no me consta ningún beneficio económico que se haya concedido. Tiene la palabra el diputado Carlos Germán Bruch. Yo creo, señor Lourdes, que no es una cuestión de conste o no. Se le hizo una pregunta y usted está bajo juramento. Debe contestar lo que usted sabe. Gracias. Ya la contesté. A mí no me consta que se hayan concedido privilegios económicos. ¿Alguien que usted haya conocido que le constara que se lo contara de estos beneficios? No, no le entiendo la pregunta. A usted no le consta, pero usted tuvo contacto con alguien que sí le dijera que había ese tipo de beneficios. No, yo solamente lo he leído en declaraciones de la Fiscalía General de la República y en artículos noticiosos que se refieren a las declaraciones de la Fiscalía. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra la diputada Evelyn Merlos. Gracias, presidente. Señor Paolo, usted ha mencionado que pidió permiso para reunirse en la cárcel con los pandilleros. ¿Me podría decir, por favor, a quién le pidió permiso o quién le concedió ese permiso? El director general de centros penales, que es la única persona que pueda autorizarlo. ¿Se hizo acompañar usted con alguien más a reunirse con los pandilleros a la cárcel, como mencionó? A veces sí, a veces no. A veces iba también Monseñor, a veces iba Raúl, a veces iba yo solo. Yo le he dicho dos nombres ahorita, Raúl Mijango y Monseñor. Gracias. Tiene la palabra el diputado Guillermo Gallegos. Gracias, presidente. Buenos días. Gracias. Tengo una pregunta para el señor Paolo Luvers. ¿Tenía usted conocimiento si el gobierno de ese entonces estaba involucrado en esta tregua entre las diferentes tres pandillas que usted ha dicho este día? Defíname el término de involucrado. Ellos estaban avalando o permitiendo que esto se estuviera dando. Digo por esto, perdone. Diputado, avalar, permitir y involucrado. Permítame que no he terminado, porque acaba de mencionar que quien le autorizó a usted era un funcionario del gobierno para que pudiera entrar a los centros penales. Entonces, quiere decir, y que usted iba a investigar la tregua que se estaba dando o la pacificación que se estaba dando entre las tres pandillas. O sea, eso ya se estaba realizando dentro de los centros penales. Entonces, la pregunta es, ¿sabe usted si funcionarios altos del gobierno estaban participando en esta ilegalidad? Bueno, primero, es una afirmación suya, diputado, que sea ilegal. En los dos juicios que se ha hecho a casi todos los participantes de este proceso, son dos, uno repetido tras el otro, no se ha determinado ilegalidades. Segundo, tolerar algo, permitir algo o involucrarse, son tres términos muy diferentes que usted acaba de mezclar. Si voy a la pregunta original que usted hizo, si representantes del gobierno estaban involucrados, la respuesta es no. Y si usted hace alusión a que a mí me dio el permiso de hacer entrevistas en los penales, la autoridad competente, que es el director general de centros penales, bueno, así es la vida. Cualquier periodista pide permiso a la autoridad de que compete. No sé si usted una vez… Perdón, ¿cómo usted se dio cuenta que esto se estaba dando dentro de los centros penales? ¿Que estaba dando qué? Lo que usted mencionó, las reuniones entre diferentes grupos de pandilleros buscando, por ejemplo, que no se mataran entre ellos mismos, que no afectaran a las comunidades. ¿Cómo me di cuenta de eso? Sí, ¿cómo se dio cuenta? Usted no lee periódicos. Esa no es una respuesta. Por lo menos los que usted lee, yo no los leo. Usted se va a acordar de que el Faro sacó una publicación en marzo del 2012 que revelaba por primera vez que algunas pláticas estaban pasando ahí y que se habían hecho traslados de reos. En base a esto me enteré que algo estaba pasando y como periodista tenía la curiosidad y el deber de investigar lo que realmente estaba pasando. Por eso pedí permiso a ir y hablar con los involucrados. Hablé con Raúl Mijango, hablé con Monseñor y pedí permiso para hablar con los otros protagonistas de esas pláticas, que eran los pandilleros recluidos en los penales que yo les mencioné. Perdón, presidente. Tal vez así usted puede responderme. ¿Quién estaba avalando todo esto? ¿O era iniciativa propia de ellos? Realmente no me consta. Yo me imagino que nadie pudo haber iniciado ese proceso sin tener permiso de la autoridad competente, que en este caso era centros penales, directores centros penales y el ministro de Seguridad. Tengo una última pregunta. Pero esa es una conclusión mía. Yo no estuve en las pláticas donde se pidió o concedió ese permiso. Una última pregunta en esta primera parte. ¿Usted pasa de ser un periodista, como usted lo ha dicho, investigador, a convertirse en mediador también? Yo no tengo que dejar de ser uno para hacer lo otro. Bueno, una es una de su profesión, la de periodista, pero lo otro es un involucramiento en una asociación ilícita como mediador. Esto es lo que usted dice. Esto es lo que usted dice. Le suplico, señor Pablo Luers, limitarse a responder y hacerlo con el debido decoro, por favor. Le decía que por esos hechos hoy en día usted ha aceptado que tiene un juicio pendiente y que está siendo procesado. Muchas gracias, señor presidente. ¿Esto fue una pregunta o no? Tiene la palabra el diputado Carlos Germán Brucha. Yo creo que tiene que aclararnos aquí, porque hay una confusión que usted ha ido planteando, cuál era su función, periodista o mediador. Porque déjeme decirle que la función del periodista no es esa, es informar, dar opinión. Pero usted ha estado aquí, según lo que hemos escuchado, mediando por su relación con gente del gobierno, con el señor Mijango. Dijo, conocía también gente de la iglesia, dijo. Pero usted iba ahí en calidad de mediador. Sigo con la pregunta, en cierta forma, que hizo el señor Gallegos. Pero quiero que me responda correctamente eso, por favor. Le puedo dar la respuesta en otras palabras, para que se entienda quizás mejor, como ya se lo dio a su colega. El ejercicio del periodismo no es excluyente con el ejercicio de derechos civiles y de participación en procesos sociales. Entonces, no es una cosa de o uno es periodista o uno participa en un proceso social, en este caso en el proceso de la reducción de violencia. ¿Para quién practicaba periodismo en ese momento, en el cual también fungió como mediador en una tregua entre criminales con el gobierno? Sí, yo hacía las dos cosas. ¿Para quién funcionaba, fungía usted como periodista? ¿Para qué medio, para qué agencia noticiosa? Yo soy periodista del Diario de Hoy. ¿En ese momento entonces en que usted participó en encuentros con criminales, usted trabajaba para el Diario de Hoy? No es que el medio me mandó ahí. Yo fui ahí y cuando decidí, no siempre, pero cuando decidí de convertir esto en un reportaje, en una columna, en una entrevista, ofrecí este material al Diario de Hoy y lo publicaron. ¿Le ofreció el material o trabajaba ya para ellos? Porque usted dijo que trabajaba para ellos hace 30 segundos. Yo soy un colaborador muy privilegiado del Diario de Hoy, que yo puedo escribir lo que yo quiero y ellos me lo publican. ¿Sabía la dirección del Diario de Hoy que usted iba a reunirse con criminales, señor Lourdes? ¿Se dieron cuenta cuando les presenté las entrevistas y ellos lo publicaron? ¿No les tuvo que pedir permiso por ese privilegio que usted dice que tenía? No. Entonces, usted fungió, y es lo que está prevaleciendo esa interrogante, usted fungió entonces como periodista, pero a la vez como mediador entre criminales para el gobierno. ¿Hacía dos funciones en ese momento? No, para el gobierno no. ¿Con el señor Mijango? ¿Usted lo mencionó? El señor Mijango no era ministro ni nada de gobierno. ¿Usted recibía en ese momento, entonces, porque era un trabajo profesional como periodista, un pago por el Diario de Hoy? ¿Recibía también pago como mediador por parte del gobierno o otras personas involucradas? Ni un centavo. De momento, gracias, señor. Muy bien. Tiene la palabra la diputada Evelyn Merlos. Gracias, presidente. Señor Pablo, usted dice que no deja de ser un periodista e investigador para ser un mediador. O sea, que sí acepta que fue un mediador entre las pandillas. En ese sentido, ¿quién lo designó por parte del gobierno central para servir como interlocutor o como mediador entre el gobierno y las pandillas? Porque eso se trató. ¿Puede contestar? Sí. ¿Taminó? Por favor. Vaya, si hubiera puesto usted atención a lo que dije anteriormente, yo le dije que yo acepté la asistencia al equipo de mediación con la condición de que este trabajo sea totalmente autónomo, independiente del gobierno. Yo no me iba a convertir en vocero, operador, representante, vocero o lo que quiera del gobierno. Bueno, la misma condición tenía el obispo y la misma condición tenía Raúl Mijango. Entonces, no me traten aquí de darle vuelta a las palabras en mi boca de que alguien del gobierno me haya encargado. Yo le dije que a mí me pidieron la colaboración Monseñor Fabio Colindres, el señor que en aquel entonces, ahorita se me escapa el nombre, era el nuncio embajador del Vaticano en San Salvador, y Raúl Mijango, nadie del gobierno. Gracias. ¿Podría explicarle a esta comisión entonces cuál era la relación con el señor Salvador Ruano? ¿Cuál era su relación entonces con el señor Salvador Ruano? Yo se lo puedo explicar, pero realmente me entran serias dudas que tiene que ver esto con la reunión… Señor Luber, responda, por favor. Me estoy contestando. La pregunta concreta que le hizo la diputada es cuál era su relación con el señor Salvador Ruano. ¿Puede explicar a esta comisión cuál fue su relación con el señor Salvador Ruano? Bueno, cálmese, ya lo voy a hacer. Adelante, prosiga. Pero no voy a dejar de comentar que yo no encuentro la relación que tiene esto con el sujeto de esa comisión, que son eventos en el 2013, 2014. Señor Pablo Luber, usted no está aquí para interpretar, usted está aquí para decir la verdad y permitir que esta comisión reúna todos los elementos para sacar una conclusión en cuanto a un proceso penal. En ese sentido, le suplico, resérvese sus valoraciones y sus apreciaciones sobre cualquier otro tema y límítese a responder las preguntas que le hace cada diputado de la comisión y que también, por supuesto, después harán las partes involucradas. Ok. Conocí, si bien me recuerdo al alcalde de Ruano, primero en mi calidad de entrevista, porque lo entrevisté, después en el contexto de la mediación, después en el contexto de la declaración de Ilopango, yo creo que fue el primer municipio donde se concertó un plan municipal de paz y se firmó esta cosa entre la alcaldía, organizaciones sociales del municipio de Ilopango y las dos pandillas que operan en ese lugar. ya conociendo al alcalde de mejor manera, en algún momento me pidió darle asesoría de cómo proceder con este proceso que para los alcaldes realmente era complicado. Entonces, yo le asesoré en esto. Perdón, ¿en qué año fue eso, señor Paolo? Dos, algún momento del 2013. Gracias. Tiene la palabra el diputado Guillermo Gallegos. Una pregunta, ¿en qué año fue que usted visitó por primera vez en su labor de periodista los centros penales que mencionó, los tres centros penales, perdón? En marzo del 2012. ¿Dos mil? Doce. Entonces, ¿conoce usted la declaración de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país que todos los grupos de pandilleros son declarados terroristas que se dio en agosto del 2015? Sí, la conozco. También menciona que todos los que le apoyen se pueden considerar terroristas. Gracias, presidente. Si usted se dice abogado, tiene que saber que esto no tiene influencia retrospectivamente. Si la Corte hubiera dado esa declaración antes del 2012, la hubiera tomado en cuenta. Retomando la respuesta que ha brindado usted a la diputada Evelyn Merlos. Es decir, que usted mientras ejercía el periodismo para el diario de hoy, también era asesor de políticos. ¿Cuál es la pregunta? Le estoy preguntando que si usted mientras ejercía el periodismo contratado en el diario de hoy, también servía como asesor de políticos, específicamente para Salvador Ruano. Bueno, de un político, sí. Muy bien, señor Luers. ¿En qué consistía el programa PATI y los municipios santuarios? A través de los cuales usted y el señor Ruano tenían contacto y relación directa con miembros de pandillas de ese municipio. Bueno, son dos cosas diferentes, diputado. El programa PATI y lo de los, no sé cómo lo llamó, municipios de paso. Son dos cosas diferentes, relacionadas, pero diferentes. El PATI era un programa, si bien recuerdo, del FISDEL, al cual podían acceder los alcaldes para promover proyectos de inclusión social. Y esto se hizo en muchísimos, no sé cuántos, pero en muchos municipios del país. Entonces, el alcalde Ruano quizás fue uno de los alcaldes que más luchó por tener estos fondos y poderlos realmente utilizar para crear lo que ahorita en el gobierno actual se llama algo de tejido social. Aquí hay una, ahorita hay una dirección de reparación del tejido social o no sé cómo se llama. Eso no existía en aquel entonces. Ese es exactamente lo que trató de hacer. Señor Paolo Luers, ¿se financiaban miembros de pandillas a través de este programa? No me consta. ¿No tuvo ningún conocimiento de que el alcalde Ruano financiaba económicamente a estructuras de pandillas? Ninguno. Muy bien. Bien, señor Luers, de acuerdo a lo expuesto en el requerimiento fiscal que se ha iniciado en contra del señor Norman Quijano, usted tenía una agenda donde se reunía y específicamente el día 26 de enero de 2016 a las 10.30 de la mañana con el señor Salvador Ruano. ¿Qué trataron en esa reunión? No tengo la más mínima idea. Eso se encuentra en el folio 13 del requerimiento que se ha presentado y que es público y que se ha dado lectura en esta comisión. Sí, pero yo no tengo conocimiento. Yo no tengo... Pues, si gusta, podemos refrescarle la memoria y podemos leer la parte del requerimiento. No sé si nos pueden ayudar, ya que veo que ha olvidado. Esto yo, a mí, no me consta. No tengo memoria de esa reunión. Interesante. Tiene la palabra el diputado Carlos Germán Brut. Una intervención corta. Usted increpó hace un rato al diputado Gallego diciendo que si no leía periódicos, que son empresas privadas, que son muchas veces publicaciones que leen algunas personas. Pero en un requerimiento fiscal de una institución de la República de nuestro país, usted no demostró interés en leerlo. Por eso el diputado Castillo le dice que lo podemos leer ahora, para que usted se entere. Diputado, yo leí el requerimiento fiscal, pero él no me preguntó por esto. Me preguntó qué pasó en esta reunión. Y yo no lo voy a decir, la fiscalía dice que pasó tal y tal cosa. Perdón, tiene que decirlo, está bajo juramento. No, él no me preguntó lo que dice la fiscalía. Le voy a repetir la pregunta. De acuerdo a lo expuesto en el requerimiento fiscal del proceso iniciado contra el señor Norman Quijano, usted, Paolo López, tenía agendada una reunión el día 26 de enero de 2016 a las 10.30 de la mañana con el señor Salvador Ruano. Eso consta en el folio 13 del requerimiento. Indíquenos qué temas trataron en esta reunión. Y la otra pregunta, la reunión era relacionada con los programas PATI y municipios santuarios, como usted decía anteriormente. Y la respuesta es la misma que le di. Yo no tengo recuerdo de esta reunión específica. Su respuesta es que no tenía recuerdo, no se acuerda de ello. Esa es su respuesta. Yo tuve infinidad de reuniones. En esa específica, señor Lourdes. En esa específica, en esa fecha, no tengo idea qué hizo este día. ¿Qué hizo usted con el señor Ruano? ¿Qué hablaron? Eso es lo que queremos saber ese día. Yo ni siquiera sé lo que yo hice en este día. ¿Usted sabe lo que hizo el 26 de enero? Sí, una cosa le puedo decir es que no estuve hablando con pandilleros ni con un alcalde vinculado a criminales, señor. Eso téngalo por seguro, pero le estoy preguntando a usted que si ese día, que consta en el requerimiento, que usted no leyó, si quiere le damos un par de minutos para que haga memoria y nos comente qué trató ese día con el alcalde Ruano. Bueno, yo solamente le puedo repetir que yo no tengo memoria del día indicado, 26 de enero del… me imagino que del 2013 o no. 2016. 16. Está en el requerimiento. No tengo idea. Ni tampoco tiene idea si en esa primera reunión con el señor Ruano qué habló, nada. Tengo hasta serias dudas que a esa altura todavía tenía reuniones con él, pero no lo voy a estudiar. Perdón, como usted estaba actuando ahí ahora también, me imagino, porque usted es periodista todo el tiempo, los periodistas suelen tener los datos a la mano, tienen memoria y si no, pues tienen ayuda de memoria. Hay muchas formas de recordarse. Usted ha dicho que como periodista, que además es un periodista que tiene privilegios especiales, me imagino que llegar a tener esos privilegios en un periódico de circulación nacional, es porque usted tiene conocimientos también de cómo guardar datos. Simplemente trate de apelar a esos datos, a su memoria o apuntes para decirnos qué fue lo que trató con el señor alcalde Ruano. Bueno, podemos repetir este jueguito varias veces. Perdón, señor, aquí nadie está jugando aquí. Aquí estamos en una comisión seria, estamos ante nuestro país. Si usted trata esta comisión de ser una vez más, le voy a pedir que usted guarde el respeto. El que usted no suele guardar en otras ocasiones, guárdelo aquí, por favor. Gracias. Quizás sería mejor que se calme. Gracias, diputado. Señor Paolo Lubers, quiero que me preste atención en la lectura de estos dos artículos. Código penal, desobediencia de particulares, artículo 338. El que desobedeciere una orden dictada conforme a la ley y emanada de un funcionario o autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de 50 a 100 días multa. Desacato, artículo 339. El que con ocasión de hallarse un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o por razón de estas ofendiere de hecho o de palabra su honor o de coro, o lo amenazare en su presencia o en escrito que le dirigiere, será sancionado con prisión de seis meses a tres años. Es importante que usted colabore con esta comisión, que usted dé las respuestas pertinentes a la comisión y que no nos vayamos a la rama, porque esta comisión tiene la finalidad de establecer si hay o no lugar a formación de causa en un hecho del cual la fiscalía en su requerimiento es mencionado a usted. Y para tener un hilo conductor de los hechos, es que justamente usted está sentado en este momento respondiendo las preguntas de los diputados. Señor Paolo Luers, ¿usted recuerda haber sostenido alguna reunión con el alcalde Ruano donde él le explicara el mecanismo o proceso que conllevaba el programa PATI? Sí, pero no sé en qué fecha, esa ya es otra pregunta, la pregunta que me hicieron antes es sobre el 26 de… En el contexto de esas reuniones, ¿usted sabe si a las pandillas o a los grupos, como le querramos llamar, se les daba algún tipo de beneficio por parte del alcalde Ruano? Por lo menos en mi presencia no se habló de esto, no me consta. ¿Nos podría dar detalles sobre lo que significaba este programa en ese municipio específicamente, de lo que usted tuvo de conocimiento? Usted no me ha preguntado anteriormente sobre detalles, usted me ha preguntado si ahí se prometieron o concedieron beneficios. Ahora se lo estoy preguntando, ¿puede responder y darnos detalles sobre lo que significaba el programa PATI en ese municipio específicamente? Las discusiones, si yo bien me recuerdo, eran sobre cómo ampliar la cobertura de este programa y involucrar más comunidades conflictivas en el municipio de Hielo Pango. De eso discutimos. Tiene la palabra el diputado Carlos Germán. Gracias. ¿Nos puede decir, señor Lúez, cuál es su relación con el señor Norman Quijano? Bueno, como periodista lo conozco, como cualquier periodista, porque él ha sido funcionario público, presidente de esta asamblea, diputado, alcalde, ¿qué más le puedo decir? ¿Cuál es su relación? ¿Cuál es su relación? Era la pregunta. Esa es la relación. Entiendo que un personaje público lo conocemos mediante los medios, mediante redes, pero quiero saber su relación directa con él. Bueno, yo varias veces le he hecho preguntas, le he hablado para confirmar información. No tengo parantesco, no estoy casado con su hija. Entonces, tal y como consigna el requerimiento fiscal, posterior a los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año 2014, el señor Norman Quijano se comunicó con usted para pedirle su intervención en sentido de buscar su apoyo para establecer negociaciones con las pandillas. Y asimismo consta en el requerimiento que usted era la persona designada por el Partido Arena como interlocutor de las pandillas. ¿Qué persona lo nombró usted entonces como este enlace entre el Partido Arena y las pandillas, señor Lourdes? Este es falso. Todo lo que usted ahorita refirió es falso. Nunca fui representante nombrado por Arena para ninguna cosa. ¿Pero tiene usted o tenía ahí una relación con el señor Quijano? Porque aquí consta de que él le llamó a usted. ¿Es así? ¿Le llamó en algún momento? No sé si me llamó. ¿No sabe? No sé si me llamó. ¿O no se recuerda si yo le llamé o no sé? Yo recibí en mi vida varias llamadas de Norman Quijano para darme informaciones o contestar llamadas que yo haya hecho. Esta información concreta de todas las llamadas que usted ha recibido en su vida del señor Quijano, donde se le pide que interceda con las pandillas, ¿se recuerda? No, ahí no es una cuestión de recordar. Esa llamada no existía de esa forma. ¿Alguna otra forma de comunicarse, que no sea una llamada telefónica, intermediario? No existía el hecho de que Norman Quijano me haya pedido de interceder por Arena, ni por teléfono, ni por telegrama, ni en reunión, ni por WhatsApp. ¿Ni por otra persona? Tampoco por intermedio de otra persona. Gracias. Tiene la palabra el diputado Guillermo Gallegos. Gracias, presidente. Una pregunta. ¿Recuerda que le mencioné cuando salió la resolución de la Sala de lo Constitucional declarando terroristas a los pandilleros y a los que colaboraban con ellos? ¿En qué año? Sí, me recuerdo. ¿Me puede repetir el año, por favor? ¿Cómo? ¿Cuándo fue dada esa resolución? Yo le mencioné el año. ¿2015 o 16? 2015. En agosto del 2015. El requerimiento fiscal es un documento oficial que dudo que usted no haya conocido por parte de su defensor cuando inició el proceso penal contra ustedes. En el requerimiento aparecen declaraciones de testigos que lo vinculan en el año 2016, después de que entró en vigencia, procedió la resolución de la Sala de lo Constitucional mediando para negociaciones entre ARENA y los pandilleros. ¿Esto es verdad o no es verdad? ¿Esto es verdad o no es verdad? No es verdad. Sin embargo, le quiero decir nuevamente, hay testigos y dos fiscales, el anterior y el actual, presentaron la misma documentación donde se le involucra. Gracias, presidente. Señor Pablo Luers, para efectos de grabación, ¿niega usted categóricamente que el señor Norman Quijano haya realizado una llamada donde le pedía a usted ser el intermediario entre el Partido ARENA y las pandillas? No hubo tal llamada. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Evelyn Merlos. Gracias, presidente. Señor Paolo, ¿sabe usted por qué ha sido citado aquí, a este seno de esta comisión? Porque veo que ignora muchas cosas. Yo tengo mi propia interpretación, que no le va a gustar que se la diga. ¿Quiere que se la diga? Sí, sí, dígala. Para armar un show mediático. No, pero ¿sabe de qué se iba a tratar su versión como testigo en esta comisión? Bueno, yo asumí, yo asumí de que… Por favor, cerca del micrófono, señor Luers, para que esto quede grabado y sea escuchado por todo el pueblo salvadoreño. Gracias. Ok. Yo asumí que me iban a interrogar sobre la acusación que da contra Norman Quijano, que da origen a esa comisión. Donde tengo entendido, leyendo el escrito de la fiscalía, el requerimiento, de que el punto central es una reunión donde le acusan una reunión con pastores evangélicos, donde le acusan a Norman Quijano de haber dado promesas, no sé. Entonces, yo pensaba que me iban a preguntar sobre esto y si lo hubieran hecho o si lo hacen más tarde, le tengo que decir que lo siento mucho. No tengo nada que declarar sobre eso porque me enteré de esa discusión con los pastores de Norman, precisamente cuando se presentó la primera vez el requerimiento fiscal para el primer antijuicio en esta asamblea. Ahí me enteré. En el momento de los hechos, inicios del 2014, me imagino, no tenía ni antes, ni durante, ni después conocimiento de esta reunión. Entonces, a mí me extraña que no me están preguntando por esto, sino por un montón de cosas que no tienen nada que ver con Norman Quijano, porque Norman jugó ningún papel en lo que pasó en el 2012, 2013 con la tregua, ninguno. Estaba totalmente ausente. Y yo me imagino, conociendo a Norman Quijano, que estaba espantado de lo que nosotros estábamos haciendo eso. Señor Pablo Luers, para esta comisión es importante sostener cómo ocurrieron los hechos. Y queda claro, le ha quedado clara a la población su postura de aceptar que fue intermediario en esta tregua entre pandillas junto a dos personas más. Que también asesoró políticamente al alcalde Ruano, alcalde del partido Arena. Que también usted ha sostenido que tuvo varias llamadas con el señor Norman Quijano. Yo creo que es pertinente establecer la línea del por qué usted está aquí en este momento. No está aquí porque fue a reunirse con organizaciones de la sociedad civil. Está aquí porque fue partícipe de un proceso de tregua entre pandillas. Para lo cual, ahora entenderá usted que era necesario tener una línea de tiempo de qué representaba usted para el partido Arena. Y específicamente la figura de Norman Quijano. Por eso estamos indagando. Por eso le queremos dejar claro a la población. En ese sentido, señor Pablo Luers, la diputada Merlos tiene una pregunta más. Según, como dice que sí está usted aquí para hablar sobre los referentes de Norman Quijano. En ese sentido, señor Paolo, en el requerimiento fiscal consta, nos vamos a referir a los hechos suscitados. Entre los meses de febrero y marzo del 2014. Período establecido entre la primera y la segunda vuelta para la elección presidencial 2014-2019. Tal como se encuentra registrado a folios 33, 34 y 35 del requerimiento fiscal, usted se presentó a una reunión en la colonia San Benito con un maletín negro que en su interior contenía la cantidad de 100 mil dólares. entregando usted 50 mil dólares a la representación de la pandilla MS y 50 mil dólares restantes a la pandilla 18. Llamada también, donde, para ser más claro, 25 mil era para las sureños y 25 mil para los revolucionarios. En ese sentido, tal como dicen en el requerimiento fiscal, ¿de dónde obtuvo usted ese dinero? Yo no obtuve ese dinero de ninguna parte porque ese dinero no existía. Por lo menos no existía en mis manos. No tengo conocimiento de ningún pago que ARENA haya hecho a través mía. No, tengo que corregir varios detalles en esa reunión. No fue en San Benito. ¿Y dónde fue entonces, perdón? Fue en las sacanillas, en una oficina cerca del hotel. No hubo maleta. ¿Qué color me dijo? Negra, roja. No hubo maleta. Negra. No hubo 100 mil dólares. Ni siquiera se habló de dinero en esa reunión. Lo que se habló en esa reunión, que fue una de las, casi las últimas que yo tuve con esos personeros, fue una discusión muy controversial, donde yo les exigía de dejar de meterse en las elecciones, que obviamente lo habían hecho a favor del FMLN en la primera ronda. Esto queda ampliamente... Perdón, perdón. ¿Y quién le dijo a usted? Disculpe, disculpe. Estoy contestando. Entonces, el propósito mío de esa reunión era convencerlos que dejen de intervenir, que dejen de manipular, que dejen de ejercer presión sobre la población en los barrios donde ellos tienen influencia, sino que dejen a la gente elegir libremente. ¿Y quién le encomendó a usted eso, de hablar con los pandilleros para que dejaran votar a la gente? Nadie me lo encomendó. Esto era una decisión mía. Yo estaba enojadísimo de haberme dado cuenta que los pandilleros habían hecho tratos con el FMLN y estaban tratando de hacer tratos con ARENA. Yo estaba en contra de esto, expresé esto a ellos en esa reunión y esto era todo lo que pasó en esa reunión. Entonces, usted estaba enojado porque las pandillas habían pactado con el FMLN. No, 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 no. Eso es lo que acaba de decir, que usted estaba molesto porque las pandillas habían favorecido al FMLN y usted fue por voluntad propia a sentarse con ellos y a pedirles que dejaran de intrometerse en las elecciones. Diputado, deje de manipular. Eso es lo que usted acaba de decir hace un instante, que estaba molesto porque las pandillas habían favorecido al FMLN. Yo dije que estaba enojado con ellos, que habían hecho, tratado de hacer hechos pactos o no sé si los funcionaron con el FMLN y que iban a hacer lo mismo con el FMLN. ¿Y cómo se enteró usted de que hacían estos pactos con el FMLN? Ellos mismos me lo contaron. Además, era visible para cualquiera que tenía seguimiento a la primera ronda electoral y esto está ampliamente cubierto en los medios, que había una influencia indebida de las pandillas. Usted hace rato, hace un instante, acaba de mencionar que también querían hacer trato con ARENA, que estaba molesto porque estaban interviniendo en las elecciones, que habían hecho pactos, a lo mejor con el FMLN, y que los querían hacer con ARENA. Pues sí. ¿Confirma usted entonces que las pandillas tenían intención de hacer pacto con ARENA? Bueno, y no era ya públicamente conocido el video ese de Ernesto Mason y Ruano reunidos hablando con ellos. Entonces, ¿usted llegó a esa reunión por voluntad propia y no por encomienda de un tercero? Correcto. ¿Qué pretendía? Le voy a repetir la misma cosa para que usted lo entienda. Vuelva a repetir. Yo quería que dejaran de manipular las elecciones, que dejaran de reunirse con el Frente, que dejaran de reunirse con ARENA, que dejaran de reunirse con ARENA para manipular el proceso libre de elección. Eso era mi propósito. Y en ese sentido, que usted tenía una comunicación abierta y que los pandilleros tuvieron tanta confianza de revelarle a usted que estaban en pacto con el FMLN y que también los querían hacer con ARENA. ¿Sabe usted los ofrecimientos que le hizo el FMLN y ARENA a las pandillas? No. ¿A cambio de qué? No. ¿Estaban favoreciendo? No tengo conocimiento de eso. Puede especular, pero no tengo conocimiento. Me consta lo que todos hemos visto en los videos publicados, tanto en la reunión con ARENA como en la reunión con Benito Lara y Aristides Valencia. Me consta esto, lo que veo ahí, y más no. Pero me consta también que representantes de las pandillas, irónicamente el señor que ahorita me está implicando con acusaciones falsas, me contó con orgullo que estaban al punto de engañar a los dos, de bajarle dinero a los dos. Cuando yo me di cuenta de esto, me dijo, yo voy a intervenir, yo voy a hacer lo posible. ¿Y por qué lo hice? No solamente para salvar la legitimidad de esas elecciones, sino de salvar lo que en dos años habíamos construido en este proceso de diálogo con ellos y de acuerdos puntuales de reducción de violencia. Yo les dije a ellos, ustedes están votando todo esto por la labor, porque se están reuniendo con todos los partidos. Entonces, señor Luers, bajo su testimonio de hace un momento, ¿da legitimidad a los videos que circularon? ¿Se refiere al video de…? Usted acaba de mencionar la reunión de Ernesto Mason con las pandillas. Yo no tengo indicios para dudar que sean legítimos, pero tampoco me consta. Tiene la palabra el diputado Guillermo Gallegos. La diputada Evelyn Merlos va a hacer una repregunta. Recuerda que yo le pregunté sobre el maletín negro que usted había entregado, tal cual dicen en requerimiento fiscal. Usted está bajo juramento. ¿Está completamente seguro que no entregó a usted ese maletín con esos 100 mil dólares? Diputada, si yo hubiera entregado, si yo hubiera tenido en mi posesión 100 mil dólares, ya lo acordaría. Y si yo ese dinero lo hubiera entregado a bandilleros, sí, lo recordaría. La respuesta es no. ¿Completamente seguro podría decir para que quede establecido? Más seguro no puedo estar. ¿Y está completamente seguro entonces que no existen audios al respecto? ¿Audios de qué? ¿Audios de lo del maletín negro? ¿O video? ¿No cree que el maletín hable que se puede grabar? No, 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 no. Claro, el maletín no, pero hay otras personas que hayan estado ahí. Por eso le pregunto, ¿está completamente seguro? Yo no sé. Yo estaría feliz si apareciera un audio o un video de esta reunión porque comprobaría mi inocencia. Lo que yo sepa no existe, si existe, va a constar que no había entrega de dinero, sino todo lo contrario. El intento mío de convencerlos que dejaran de manipular las elecciones, reuniéndose con los, por lo menos con los tres principales partidos en aquel entonces. Gracias. Tiene la palabra el diputado Guillermo Gallegos. Gracias, presidente. ¿Usted reconoce que si tuvo esta reunión? ¿A cuál reunión se refiere, diputado? La que se menciona en el requerimiento fiscal. A esa estamos hablando, la que preguntó la diputada Merlos. Con la debida corrección. Pero es un primer paso, reconoce. Sí, yo no tengo ningún problema. Y ha dicho también, voy a hacer otra pregunta, ¿qué poder tenía usted para poder reunir a los pandilleros y exigirles que no se metieran en el proceso electoral? Yo no tenía ningún poder. Pero, entonces, perdón, ¿cómo es que logra convocarlos o reunirlos? ¿Cómo lo hace? Ahorita, si me pregunta en presente, ahorita no tendría ninguna. No, no, en ese momento. ¿Cómo es que usted lo hace? Usted me dice cómo lo hace. En ese momento, ¿cómo lo hace para lograrlos convocar que se reúnan con usted? Cómo lo hice. Y posiblemente tener pandilleros de diferentes grupos. Usted lo ha dicho. Que usted se mostró molesto, enojado. Claro. Entonces, ¿cómo logra, cuál era la, cómo hacía usted para reunirlos, para convocarlos donde usted quisiera? El equipo de mediadores los convocó a esa reunión. ¿Cómo lo hicieron? No sé. ¿Por teléfono o por WhatsApp? Aparte de usted, ¿quiénes más? Ah, vaya. Aparte de usted, ¿quiénes más estuvieron en esa reunión, señor Paulo Lourdes? Disculpa, ahorita estaba distraído. Sí. Aparte de usted, ¿quiénes más estaban en esa reunión? ¿Estaban los demás mediadores? En esa parte, no. ¿Estaba usted solo con los representantes de las pandillas? Correcto. Pero la reunión fue concretada por el equipo de mediadores. Sí, que trataban otros asuntos antes. ¿Quiénes eran estos mediadores? ¿Puede decir sus nombres? Porque han de ser los que convocaron. En ese momento era Raúl Mijango. ¿Únicamente él? Sí. Monseñor Fabio Colindes, por presión de la iglesia, ya se había retirado de este proceso a finales. Entonces, ¿admite usted que Raúl Mijango tenía de conocimiento que se haya efectuado esta reunión, tal cual usted lo ha dicho? Me imagino que, bueno, Raúl Mijango seguramente tenía conocimiento de la existencia de esta reunión. ¿Qué se habló después? Cuando él se retiró y yo me quedé con ellos, no puedo tener conocimiento más de lo que yo le conté después. Y también Raúl Mijango tenía de conocimiento que en ese entonces el FMLN y ARENA tenían pacto con las pandillas. Entonces, el único que era evidente que tenía algún acuerdo que se materializó en la primera ronda era el FMLN. Con ARENA tengo la interpretación viendo el video, escuchando el audio de esa reunión que tenían representantes de ARENA con ellos, que estaban tratando de llegar a algo, pero tengo entendido que no llegaron a nada. Entonces, ¿usted sí nos puede dar garantía de que ARENA se reunió con pandillas? ¿Que sí existieron reuniones de ARENA con miembros de pandillas? Bueno, me remito al video que existe. Yo me entré por el video. Y en esa reunión no le externaron que ya se habían reunido con pandillas. Perdón, ARENA con pandillas. Yo creo que sí. Perfecto. Que se hicieron cargo de esa reunión que tenían con, habían tenido con Rubano y con Neto. Perfecto, de grabación, quiero dejar y manifestarle a la población que el señor Paolo Luers ha manifestado que tenía de conocimiento en esa reunión con los grupos de pandillas que ARENA y FMLN sí se habían reunido con estos grupos. ¿Conocía, señor Paolo Luers, qué trataron ARENA y FMLN con las pandillas en las diversas reuniones? Bueno, le recomiendo que busque el link. No, me gustaría que usted me lo diga, porque yo no estuve presente en esa reunión, ni tampoco en este momento tenemos tiempo para ver enlaces, pero usted sí estuvo en esa reunión y escuchó de viva voz lo que le pudieron decir los miembros de estas estructuras criminales. No, ellos no me dijeron mucho de esto. El conocimiento que yo tengo de las reuniones es de los videos que he visto. ¿A su criterio consideraba que las pandillas estaban favoreciendo a un partido político? Estaban favoreciendo en la primera ronda en casi todas las comunidades, por lo menos del área metropolitana, a los candidatos de frente. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Señor Paolo Luers, ¿cómo llega usted a conocimiento de eso? Bueno, yo como periodista me di vuelta por todo San Salvador y mexicanos y Santa Tecla y otros municipios aledaños el día de las elecciones. Era obvio que algo raro estaba pasando con las pandillas. ¿Los pandilleros le externaron ese tipo de acuerdos con el FMLN? No. ¿Usted les externó a los pandilleros que sabía de ese tipo de acuerdos? Yo les acusé de haber influido indebidamente en la primera ronda. Yo les dije que no estaba de acuerdo y les pedí, les exigí de que dejaran de hacer estas cosas en la segunda vuelta. Esa era toda la discusión. ¿Usted sostuvo alguna reunión para pedir apoyo para el partido Arena o en el caso específico para Norman Quijano con los pandilleros? Diputado, si yo les acabo de decir que yo lo que les pedí es que no se metieran en las elecciones. Obviamente esto sería exclusivo con pedirles apoyo para Arena. Mientras no era que apoyaran a otro partido, sino que no intervinieran ejerciendo su capacidad de coerción y de extorsión sobre la población de manipular las elecciones. Para ningún partido. ¿Por quién cada uno de ellos o su familia iban a votar? Esa es otra onda que no me interesa. Tiene la palabra el diputado Carlos Germán Bruch. Gracias. Por lo que se le conoce a usted en el país desde que vino de Alemania, señor Lewis, usted actuó en una primera fase directamente colaborando con el FMLN como guerrillero y también llevando las comunicaciones de ese partido en tiempos de la guerra. En este momento en lo que estamos hablando usted se sentía como mediador periodista en esas dos funciones que usted se arrogó o que alguien le dio para negociar, según ha dicho usted aquí, con pandilleros porque habían llamado al voto por el FMLN. Hace un rato también usted dijo que tiene una alta influencia con el periódico de la ultraderecha de El Salvador, el diario de hoy, donde me permito recordarle que su propietario y director dijo una vez, somos amigos de Arena, en un titular de un editorial que me imagino que usted habrá leído porque lo lee a diario. Entonces, si usted es alguien que tiene alta influencia en el periódico de la ultraderecha, antes trabajó con la izquierda, en esa reunión usted, como también nos mencionó su amistad y su cercanía con Norman Quijano, ¿usted llegó a negociar con los pandilleros por el partido Arena? No, y le tengo que decir, diputado Brugge, que usted está manipulando mis propias palabras. Señor, le estoy preguntando. No, yo no he hablado nunca. ¿Usted llegó a esa reunión a negociar por el partido Arena, ya que usted mostró su afinidad, su cercanía con Norman Quijano, candidato de ese partido en el 2014, para la segunda vuelta? No. Y yo he dicho claramente, yo no he usado la palabra negociación, yo he dicho que yo traté de convencerlos, es otra cosa. Usted como diputado debe saber que un diálogo para convencer a alguien es otra cosa que negociación. Negociación es una cosa que yo te doy esto y vos me das esto. Usted mencionó, estábamos tratando de hacer tratos con Arena, usted lo ha dicho en esta comparecencia. Sí, está grabado. Que yo estaba haciendo tratos y yo dije que ellos estaban tratando de hacer tratos. Eso es obvio en el video que está ahí con Neto. Usted entonces da credibilidad a ese video, totalmente. ¿Y cómo? Yo no tengo indicios para saber si es correcto o no. Bueno, es periodista y usted sabe, usted dijo que usted se basa en el periodismo, que actuó como periodista en esta función de mediador. Nadie ha puesto en duda seriamente con argumentos técnicos la veracidad de esos videos. Ok, gracias. Señor Luevers, los pandilleros admitieron ante usted en esa reunión que sí había pactos con Arena y FMLN. No, admitieron que habían tenido para la primera ronda entendimientos con el frente y que estaban tratando de conseguir entendimientos con Arena. Bueno, yo les dije que no la hagan. ¿Usted tuvo de conocimiento del posible cometimiento de un delito de fraude electoral? ¿No hizo nada al respecto? ¿No denunció? Tenía el mismo conocimiento que todos los periodistas, todos los observadores electorales tenían, que estaban presentes en la primera... Con la única diferencia que todos los periodistas y todos observadores no tenían la oportunidad de sentarse con las pandillas a discutir el tema. ¿En cambio usted sí? Sí. Bien. Tiene la palabra la diputada Evelyn Merlos. Gracias, presidente. Usted dijo que existía acuerdo económico, que querían un acuerdo económico entre Arena y los pandilleros. ¿Le dijeron ellos de cuánto ellos le pedían o en cuánto consistía ese acuerdo económico? No. También no me parece creíble que diga que estaba enterado que existía un acuerdo entre el FMLN y los pandilleros, pero que no sabía en qué consistía dicho acuerdo. Por si usted era tan cercano a los pandilleros, no me parece creíble a mí que no se lo hayan manifestado ellos. ¿En qué consistía ese acuerdo para apoyar al FMLN? ¿Cuál es la pregunta, diputado? Esa que no me parece creíble que ellos le hayan dicho que sí existía... Usted sabe que sí existía ese acuerdo, pero no sabe, el compañero le preguntó si sabía, usted dice que no. Que no sabía en qué consistía ese acuerdo o en el caso de Arena, que no sabía cuándo ascendía o no sabía cuándo le pedían los pandilleros a Arena. Bueno, yo no sé cuál. ¿Está completamente seguro usted esto de no acordarse de que en un momento dado le hayan dicho ellos, miren, el acuerdo consiste tanto o nosotros le estamos pidiendo...? No, 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 diputado. Yo no he dicho que no me acuerdo. Yo he dicho con toda la convicción y certeza que no me dijeron estos detalles. Yo dialogaba con ellos, yo era cómplice con ellos para discutir cómo le iban a bajar pisto a Ghana, a Arena o al frente. No es una cuestión que no me recuerdo, yo me recuerdo de todo esto. Ahora sí se recuerda, eso es magnífico. Tiene la palabra el diputado Guillermo Gallegos. Un comentario muy indebido, diputado. En el sentido que usted ha dicho de que el requerimiento fiscal y las partes que nosotros le hemos citado, ha mencionado varias veces que no recuerda, que la memoria ya no tiene capacidad de tener eso en la memoria, pero es importante lo que usted acaba de decir, que sí se recuerda específicamente de estos elementos. Entonces, es muy acertado. Diputado, yo he dicho que, no he dicho que no me recuerdo lo que está en el requerimiento fiscal, me recuerdo. Pero usted no me preguntó esto. Ustedes me preguntaron… Nosotros le preguntamos sobre una reunión que se suscitó. Y yo no me acuerdo ni de esa reunión. Ah, entendido. El fiscal se recuerdo, yo no. Perfecto. Tiene la palabra el diputado Guillermo Gallegos. Gracias, presidente. Bueno, usted ha aceptado que se reunió. ¿Cómo? Usted ha aceptado y ha reconocido que tuvo esa reunión. Lo dijo. Entonces, yo quiero saber con quiénes se reunió, qué pandilleros eran con los que estuvo. Creo que eran seis personas, dos por cada uno. ¿Quiénes? ¿Quiénes eran? Bueno, era por parte de la MS, el señor Marvin Ramos Quintanilla, piva, y otro que solamente lo conozco como Rubén, era por parte de las 18 revolucionarios, el señor Carlos Eduardo Burgos con el Sollón y Monalo, y uno que solamente conozco con el nombre de Pila Chori, que tengo entendido que murió en un enfrentamiento en planes de renderos. y por parte del 18 sur, era uno que se llamaba José, creo, no sé si fue su nombre propio, que le decían cejas, que murió en un enfrentamiento, que murió en un atentado contra él, en el 2014, en las sacanillas de la ex embajada americana, y el segundo de esta fracción, no me recuerdo el nombre. Bueno, dígame, ¿usted sentía temor o no al reunirse con ellos? ¿Temor de qué? Estaba con criminales, con asesinos, con gente violenta, extorsionadores, violadores, ¿usted tenía temor o no? ¿Se sentía cómodo? Bueno, esas son dos preguntas diferentes. Temor no, y cómodo a veces sí, a veces no. Pero temor no. ¿Su enojo porque habían llevado a apoyar al FMLN en estos grupos, le dio la valentía para ir a exigirles que no se metieran? ¿Su enojo? Le corrigo, diputado, el enojo, yo lo he explicado dos veces, no era solamente que hayan hablado con el FMLN, también que hayan hablado con ARENA, era por el hecho que querían intervenir en las elecciones y sacar provecho de esto. Ese era el enojo. Si yo tenía la confianza de decirles las verdades que yo pensaba que hay que decir, sí. Y lo he hecho durante todo este proceso. Desde la primera entrevista que tuvo en Ciudad de Barrios con los dirigentes de la EMS, establecí que hablar con ellos no tenía ningún sentido si no me atrevía de decirles exactamente lo que yo pensaba. Y lo mismo hacían Raúl Mijango y lo hizo de una manera admirable Fabio Colindos. ¿Quiere decir entonces que el entendimiento al cual usted llegó con ellos fue que no intervenieran en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales? Yo no he dicho eso. Yo he dicho que esto era mi propósito. ¿Cree usted que logró su propósito? Yo creo que en algo, porque no vi los mismos indicios de coerción por parte de las pandillas en la segunda ronda. Pero sí hubieron hechos posteriores que pueden demostrar lo contrario. Ernesto Mason entregando dinero y Norman Quijano reuniéndose con pandilleros. O no fue así el entendimiento o lo traicionaron los pandilleros. Gracias, señor presidente. Bien, diputado. Eso no era pregunta, diputado. No era mi cierre en esta. ¿Usted está declarando también? No, no, le estoy haciendo mi conclusión. La comisión tiene la obligación de deliberar, de analizar cada uno de los elementos que los testigos puedan vertir. Es importante para nosotros todo lo que se ha vertido en el seno de la comisión en esta apertura y recepción de pruebas. Creo que los diputados han realizado las preguntas pertinentes y es necesario hacer las valoraciones con respecto a ellas. Nos queda claro que el señor Paolo Luers fue un intermediario, un interlocutor con respecto al proceso de la tregua y que también ha sostenido él por su viva voz que los partidos políticos ARENA y FMLN tuvieron negociaciones con las pandillas, tuvieron acuerdos con las pandillas. Eso es importante para nosotros. Aquí se intenta determinar si el denunciado Norman Quijano tuvo algún vínculo con respecto a esos ilícitos y haremos las respectivas valoraciones. Es momento de dar paso también con respecto al artículo 136 del Real a las partes para que puedan ellos tomar parte del proceso con sus respectivas repreguntas. Tiene la palabra la defensa. Honorable comisión, en vista que tengan todos ustedes muy buenos días. Nuevamente, ejerciendo la defensa técnica pública Dora Margarita Ruiz de Guandique, pero es un testigo que ha sido ofertado por la Fiscalía General, por los representantes en este caso, en esta comisión de la Fiscalía y les corresponde a ellos iniciar el interrogatorio. ¿Tiene más café? Sí, gracias. Tiene la palabra la parte fiscal. Gracias, diputado presidente, gracias al pueblo salvadoreño que nos está sintonizando, a todos los medios de comunicación que están haciendo acompañamiento con transparencia a esta comisión especial, gracias a la procuradora que también ha comparecido. señor Paolo, no omito manifestar que de alguna manera si usted escucha que hacemos preguntas similares a las que la comisión hizo, por favor nos ayude a contestarlas a pesar de eso. Para hacer un poco de remembranza, según el proceso de intervención de telecomunicaciones que existieron por parte de la Fiscalía General de la República, específicamente ese día, 26 de enero, donde usted se encontraba reunido con el señor alcalde Salvador Ruano. ¿Podría por favor explicar a esta parte fiscal cuál era el propósito de reunirse con el señor alcalde de Ruano? Bueno, si no me está preguntando por una reunión específica que ya dije que no tengo memoria de una reunión específica en el 26 de enero, en general le puedo contestar. Había pláticas cuando se preparaba el paso de declarar primero en Ilopango, después en Quetzaltepec, después en Santa Tecla, después en otros municipios, acuerdos locales de paz y de conciliación de inclusión. Eso lo trabajamos obviamente con los alcaldes y uno de los alcaldes con los cuales nos reunimos o yo también me reuní varias veces en este plano era Salvador Ruano. Había otras reuniones que eran más específicamente en asesorar a él en las decisiones de tomar en esta cosa muy compleja y un poco delicada de cómo moverse él decía en un campo minado sin detonar ninguna mina. ¿Conocía usted cuáles eran los beneficios que se le otorgaba de parte del señor alcalde a las pandillas o a sus familiares en ese proceso de tregua con pandillas? No había beneficios, no se discutió beneficios directamente a las pandillas. sí se discutió de que en el marco de la inclusión social en los barrios, en las comunidades, era importante de incluir a los familiares del al entorno social familiar de los pandilleros para darles una alternativa de inclusión porque analizábamos que el surgimiento y fortalecimiento de las pandillas era un resultado de la exclusión social. de acuerdo al programa de acuerdo al programa Patti que se realizaba y con quien estaba en frecuente comunicación con el exalcalde ¿cuál era el beneficio económico que usted recibía de parte del programa Patti? Los beneficios de Patti eran para jóvenes para jóvenes que estaban sin empleo que iban a hacer una especie de trabajo comunitario y recibir una remuneración relativamente molesta. ¿Podría usted explicarle a esta comisión el programa de reinsección se le realizaban pagos a las estructuras criminales? ¿Me puedo repetir esto? ¿Podría usted aclararle a esta comisión por qué en estos programas de reinsección se realizaban pagos a estructuras criminales? No, no le puedo decir eso porque no me consta. Porque si fuera a estructuras usted tendría que comprobarme que la alcaldía dio un cheque al no sé al a una bandía esos eran beneficios individuales los beneficios que manifestó que se inscribieron en el programa había una supervisión del festival de esto y lo que sí se hizo creo que se hizo porque se discutió así y yo creo que al final lo hicieron así que no iban a interrogar a cada uno de los jóvenes que se presentaron si eran amigos vecinos primos hijos de bandilleros con estos programas de reinserción y todos los que se acoplaban a él eran parte del proceso de pacificación denominado tregua parte no puedo decir eran relacionados eran relacionados nosotros propusimos al al FISDL de realizar estos programas porque considerábamos que iban a mejorar las condiciones en las comunidades para que el proceso de reducción de violencia avanzara estos beneficios eran pagos por acuerdos con fines políticos electorales para las siguientes elecciones no en la etapa de marzo del 2014 entre el periodo de la primera y la segunda vuelta en la cual fungía como candidato presidencial el señor Norman Noel Quijano y el señor René Portillo Cuadra como vicepresidente según el requerimiento fiscal las negociaciones con el partido arena se dan a partir del mes de enero del 2014 usted ya tenía conocimiento de estas negociaciones con el partido arena cuando se reunía con las pandillas yo tenía conocimiento después si hubiera tenido conocimiento antes hubiera hecho todo lo posible para conseguir que no se dieran esas reuniones en esta reunión en esta reunión se se hace presente el señor alcalde Salvador Ruano y se establece un primer contacto con el señor Jorge Velado tal como consta en la página 21 del requerimiento fiscal al darse esa primera ronda de las elecciones en el 2014 la fórmula presidencial que ya mencioné el señor Norman Quijano y el señor René Portillo Cuadra como vicepresidente se comunicó con usted para pedirle el señor Norman Quijano intervención para poder mediar para la próxima segunda vuelta no nunca le manifestó su interés de querer tener un mejor porcentaje de votos para la siguiente vuelta no sus intervenciones con las pandillas nunca tuvieron un interés político para que el señor Norman Quijano tuviera más votos 400 mil para ser exactos en la segunda vuelta no cuál era su relación con el partido arena para ser específicos con el presidente del partido en ese momento yo nunca he tenido una relación orgánica con arena y desde que salí de la militancia que tuvo durante la guerra con el FMLN y renuncié a esto después de los acuerdos de paz no he tenido una relación orgánica con ningún partido usted usted manifiesta que se molestó porque la población estaba siendo presionada por las pandillas para votar por el FMLN en esa reunión muy molesto le dice a los pandilleros que dejen de hacer esa presión por parte del partido FMLN para que votaran por ese partido afín presionó usted para que en vez de ellos votaran por el partido arena no incidió de alguna manera en su en su plática con ellos sobre el cambiar el rumbo y votar por el partido arena no porque usted fue la persona designada por arena para negociar con las pandillas yo no fue designado por arena para nada fue voluntad propia sí cuál es su iniciativa personal de sentarse con criminales porque yo creo en el en el valor y la necesidad de preservar el carácter libre de las elecciones libre de coerciones y me molestaba ya lo he dicho a los a sus colegas me molestaba de sobre manera no que hayan apoyado un partido específico que hayan hecho coerción a la población civil sobre cómo votar recuerda usted cuál fue la última vez que se comunicó con el señor Norman Quijano por cualquier vía telefónica personal o de cualquier tipo yo creo que fue en el en el transcurso del del primer intento de antejuicio aquí no sé en qué año fue diputada cuál fue la intención de esa comunicación ponerse de acuerdo con sus declaraciones no cuál es su actual relación con el señor Quijano no tengo relación ni sé dónde está está consciente que él está huyendo de la justicia estoy consciente que está fuera del país tengo entendido que ahorita no tiene un juicio penal abierto por tanto no se puede hablar de prófugo en relación al partido arena a inicios de marzo del 2014 se realiza una cuarta reunión en la coluna de San Benito que usted ya manifestó perfectamente cuál fue la ubicación exacta se entabla la reunión con el señor Raúl Mijango y con los integrantes de Pandía señor Raúl Mijango siendo tal cual usted lo manifestó el principal intermediario qué relación tenía en esa fecha usted con el señor Mijango qué relación tuvo con Raúl Mijango en esa fecha justo en esa fecha la de siempre yo conozco a Raúl desde los tiempos de la guerra tengo le tengo mucho aprecio mucha confianza mutua el hecho que él estaba metido en el en el proceso de la pacificación de la reducción de violencia lo que se llama tregua me dio confianza para asistir posiblemente no lo hubiera hecho si no hubiera estado Raúl Mijango en todo este proceso esta confianza no se ha podría decir entonces que tenía muy buena relación y mucha confianza con el presidente del partido arena en ese momento con quien con el señor Raúl Mijango si claro cual era el papel cual era el papel que usted desempeñaba en la campaña de Norman Quijano ninguno de ningún tipo ninguno recibía dinero por publicaciones o por por presentar editoriales a favor o en de favor de alguien en esa campaña política ni en esta ocasión ni en otra y de ningún partido el cohena le dio indicaciones a usted para poder intermediar entre las pandillas no según el requerimiento fiscal posterior a la reunión que se tuvo con Norman Quijano y los líderes de pandillas en la oficina de la red nacional de pastores que se ubicaba en la colonia flor blanca se reunieron nuevamente en la colonia san benito usted estuvo en esa reunión no como como dijo anteriormente yo ni siquiera tenía conocimiento que esa reunión por parte de Norman cerraba no tenía por qué tener conocimiento regresemos relación con los pastores y tampoco Norman Quijano me iba a consultar con qué tipo de religiosos hablar regresemos a la reunión que se tuvo con Norman Quijano en san benito usted estuvo presente en la reunión donde se entregaron los 100 mil dólares espéreme diputado ahorita está mezclando varias cosas repítame para que tenga claro usted estuvo presente en la reunión donde se entregaron los 100 mil dólares no yo nunca estuve en una reunión donde se entregó ningún dinero usted nunca estuvo alrededor del lugar donde estaba la reunión y manifestó que tenía miedo lo voy a tratar y explicar quizás otra vez yo estuve en esa reunión y ya hemos hablado ampliamente lo que era el propósito y mi actuación en esa reunión usted manifestaba en esa reunión disculpe me pregunta y yo puedo adelante en esa reunión no hubo entrega de dinero no hubo maletín ni ni verde ni rojo ni negro sino que se trataba de otra cosa en esa reunión no hubo en cual si hubo no en ninguna que yo sepa usted le manifestó al diputado gallegos que no sentía temor de reunirse con criminales de esos que asesinaban a las familias salvadoreñas a qué miedo se refería cuando estaba alrededor de esa reunión no sé de qué me está hablando según el requerimiento fiscal en los audios y en las intervenciones de llamadas usted manifestó claramente que sentía miedo llegar a esa reunión pero yo no me voy a hacer cargo de interpretar lo que uno de los como usted dice criminales convertido en testigo de la fiscalía dice sobre que yo tuve miedo yo no tuve miedo en esa discusión jamás tuvo miedo usted de su relación con las pandillas nunca ha tenido miedo que peligre su vida por hablarle fuerte por hablarle enojado a los criminales y por presionarlos a que no votaran las personas que no incidieran sobre las personas que votaran por el FMLN no no tuve ese miedo ni siquiera le temblaba la voz cuando usted les exigía que ya no presionaran a la gente para que votaran por el FMLN a pesar que estaban los líderes de las pandillas quienes daban la orden a los demás pandilleros para poder asesinar a los salvadoreños aquellos que violaban a las niñas a los niños a nuestros hijos los que no asesinaban a uno sino a miles de salvadoreños a usted nunca le tembló la voz cuando les exigía usted determinada posición a ellos a mí pocas veces me tiembla la voz cuando se trataba cuando se trataba de madres usted está haciendo preguntas o discursos estoy haciendo una pregunta es la parte de la fiscalía que le compete hacer una relación de los hechos para que usted pueda refrescar su memoria y pueda manifestar también sus respuestas yo en ese respecto no tengo problemas de memoria yo he dicho muy claramente lo que pasó en esa reunión cuando usted decide negociar con pandillas yo no he decidido nunca negociar cuando usted habla de aquella afinidad que se tuvo con ellos cuál era su contraprestación la satisfacción personal primero yo nunca negocié con pandillas yo dialogué con ellos cómo podría denominar esas conversaciones que usted tuvo mire no tiene sentido que usted me hace preguntas si no me deja terminar la respuesta por favor continúe por favor entonces yo no he negociado con ellos sino dialogado para tratar de cambiar su comportamiento dañino para la sociedad segundo no hubo me preguntó por prebendas para mí o cómo usted manifestó anteriormente que nadie hace una negociación sin ofrecer algo qué es lo que usted recibía a cambio de esas intervenciones mediadoras nada quizás la satisfacción de haber conseguido que durante diez meses la mayoría de las escuelas en este país estaban exentos de ataques extorsiones y crímenes de los pandillas quizás este tipo de prebenda tal cual usted ha legitimado los videos qué piensa de todas las ofertas que hizo el señor norman quijano a las pandillas a efecto de tener una ventaja en las elecciones de la segunda vuelta bueno mira yo tengo entendido que como testigo estoy obligado y lo hago de contestar sobre hechos si usted quiere conocer mis opiniones suscribas al diario de hoy usted manifestó según los hechos que los videos presentados son los únicos que son pruebas de descargo porque ahí se delimitan las actuaciones que tuvo el señor norman quijano ahí decía que iba a quitar restricciones que el gobierno en turno había instaurado también manifestaba que iba a reducir el nivel de operatividad que tenía la pnc en los diferentes lugares que iba a montar granjas en sus beneficios cuarteles en chalatenango y la fuerza naval tuvo conocimiento usted de esas ofertas que se evidenciaron en dichos videos que usted ha legitimado esto eran ofertas que eran públicamente accesibles en la plataforma electoral de arena si me recuerdo bien no era ninguna sorpresa para mí después mucho después cuando me di cuenta de esa reunión de que Norman le haya dicho a los pastores evangélicos esta misma cosa que estaba en su programa de gobierno que no es muy diferente todo lo que él prometió en la gran parte de esto lo que Norman prometió en su programa de gobierno y me imagino que lo habrá explicado a esos pastores en esa reunión en la flor blanca es básicamente lo mismo que este actual gobierno también hizo porque hay ciertas cosas que son lógicos que hay que hacer usted podría aseverar comparar lo que el actual gobierno ha hecho con decir en estas negociaciones que se asesinaran a dos salvadoreños por día cuando nuestro plan control territorial del gobierno del presidente Bukele lo que ha hecho es combatir los asesinatos por día tiene el atrevimiento usted de aseverar y comparar esos planes de gobierno con el actual plan de gobierno que combate la inseguridad en nuestro país bueno ya que me pregunta si no se lo mencionó porque usted lo dijo si no pero ya que me lo pregunta ahorita yo pensaba que no tenía la la posibilidad de decir ese tipo de cosas en esa en esa sala pero ya que me pregunta si dígale al pueblo salvadoreño lo que usted siente respecto a comparar las negociaciones que hacía Norman Quijano al decir que se iban a asesinar a dos salvadoreños por día al decir que iban a entregar las drogas del dinero que se entregaron a las pandillas para comprar y poder distribuirla en nuestro país que iban a negociar las políticas públicas de seguridad con los pandilleros y que además señor Paolo iban a elegir al próximo ministro de seguridad cómo puede usted comparar esa situación con la que ahora el pueblo salvadoreño ve por supuesto que nos interesa escuchar esa opinión señor Paolo bueno entonces la voy a contestar yo estoy seguro que hay muchísimos indicios que el actual gobierno también ha negociado con las pandillas en una gran diferencia a lo que nosotros hicimos perdón a las negociaciones que ustedes hicieron cuando dice nosotros hicimos a quien se refiere nosotros hicimos un diálogo y servimos de intermediarios cuando usted dice nosotros a quien se refiere los mediadores entonces en el 2012 y en el 2013 no se gestionó una tregua entre el gobierno y las pandillas sino entre las pandillas hoy hay una tregua entre el gobierno con todo su aparato de seguridad y las pandillas ya que me lo preguntó usted usted está haciendo acusaciones está aseverando declaraciones en una comisión especial y está consciente que sus declaraciones pueden ser tomadas como perjurio como mentira dentro de esta comisión porque nosotros hablamos de tregua porque ya el pueblo salvadoreño ha visto los videos porque ya el pueblo salvadoreño ha visto las reuniones en las que usted estaba con los criminales porque el pueblo salvadoreño ha escuchado los audios donde han manifestado la manera burda en la que hablaban de la vida de los salvadoreños y negociaban las próximas políticas públicas de seguridad esas son las negociaciones que ustedes hacían esas son las negociaciones las que ustedes se remitían y estamos viendo ahora un gobierno que está combatiendo completamente la inseguridad en nuestro país y usted se toma el atrevimiento de decir que este gobierno ha tomado una tregua usted tiene pruebas de eso señor Pablo tiene pruebas de lo que acaba de decir yo he dicho ¿está seguro de lo que ha dicho? bueno yo reconozco su discurso su afinidad al discurso político pero quizás ¿cuáles son esos indicios señor Pablo? para que usted pueda severar ese negocio los puede leer en la investigación del faro queremos escucharlo la puede preguntar ¿está dando entonces legitimidad usted a las declaraciones que el faro ha hecho sobre su persona y las negociaciones con las pandillas? hagan una comisión especial que convoque aquí al señor Osiris Luna director de centros penales y interróguenle sobre las pláticas que él y otros funcionarios del gobierno han tenido gracias señor Pablo hasta aquí mis preguntas pero como usted me preguntó por supuesto y le agradezco su respuesta muchas gracias hasta aquí mi intervención presidente muchas gracias presidente adelante tiene la palabra diputado gracias para efectos de acreditación simplemente mi nombre Walter Cotto bienvenido a esta comisión le voy a seguir una serie de preguntas en las cuales yo voy a solicitar que usted me responda a lo que le pregunto ¿me entendió lo que le dije? correcto señor fiscal podría acercarse un poco más el micrófono con gusto le voy a hacer una serie de preguntas ¿me escuchó en las cuales yo voy a necesitar que usted me responda lo que yo le pregunto y si en su caso yo le pregunto algo que usted necesita responderme con un sí o con un no o se extiende ¿me entendió lo que le dije? sí, sí ok gracias usted ha manifestado que el periódico El Faro merece cierta credibilidad es así ¿verdad? es una pregunta un poco complicada yo a ningún periódico ni a mi propio usted dijo que hay investigaciones del Faro con respecto a un funcionario público y usted está dando cierta credibilidad esta investigación para mi criterio sí tiene credibilidad sí ok el Faro en general no puede decir lo que yo le pregunto me responde por favor muy amable eso lo estoy haciendo ok en el requerimiento fiscal que es presentado a esta digna comisión trae como colación una nota periodística en donde manifiesta que a usted el señor Norman Quijano le encomienda de parte de Arena pactar con las pandillas con objetivos electorales no le he preguntado permítame la pregunta es la siguiente considera usted entonces que esta aseveración que manifiesta el periódico que usted dijo que tiene cierto grado de credibilidad es falsa o no es falsa significa pues que lo dicho por él que usted negoció con las pandillas no es cierto no es cierto correcto pero usted ha dicho en esta comisión que si hizo usted coordinación con las pandillas explíqueme el concepto de coordinación coordinó reuniones se sentó platicó conversó llegó a acuerdos con las pandillas es así es así es así o no no eso no lo puedo no es consigo no tengo que explicarlo todo lo de todo lo primero sí lo de acuerdos no estoy seguro usted al iniciar justamente su declaración manifestó que usted había llegado bajo tres permisas con las pandillas bajar la violencia crear otros mecanismos de pacificación y evitar que fueran agredidas el transporte público las escuelas esos son acuerdos correcto también usted manifestó que es de su conocimiento que con el FMLN había una negociación con pandillas ¿verdad que sí? yo tenía la impresión de que existía y usted manifestó que había un acuerdo del FMLN para la campaña presidencial donde se competía el FMLN con Arena y el candidato era Norman Quijano y que el FMLN usted manifestó que había llegado a un acuerdo con las pandillas en ese momento ¿es así? no de todo así usted manifestó que se dio cuenta que también Arena estaba queriendo pactar con las pandillas ¿verdad que sí? yo tenía esta impresión del conocimiento de la reunión que celebró ¿cómo tenía usted esa impresión? viendo el video ojo estamos en el momento actual en el que estaban supuestamente teniendo relación había ganado el FMLN había llegado un empate técnico ¿se acuerda usted? y precisamente usted dice que en ese momento en ese momento no posterior se dio cuenta conocía conocía que Arena quería pactar con las pandillas usted lo dijo ahora mi pregunta es ¿cómo es que usted se dio cuenta de esa negociación que quería hacer Arena con las pandillas? me lo dijo el señor Marvin Ramos Quintanilla ¿cómo le dijo? ¿cómo le dijo? me dijo con una gran sonrisa que le iban a bajar pistola Arena ¿dónde se reunió usted con el señor? en en esta misma oficina en Polnovo ¿en qué fecha? habrá sido respuesta en la reunión primera ronda electoral amplíeme con respecto a esa reunión por favor no era una reunión que tenía a saber que otros propósitos y él aprovechó para decirmelo porque él sabía de anteriores discusiones que yo estaba determinantemente en contra de cualquier tipo de pactos electorales con ellos sea con el frente sea con Gana sea con la reunión fue con usted y quién más creo que estaba uno de los representantes del del de la 18 sur que por cierto en esa discusión sí sí con quién estaba perdón con quiénes estaba me estaba respondiendo eso con quiénes estaba usted y no le acaba de decir sí quién más no sólo estos dos quién convocó a esa reunión usted cómo quién convocó a esa reunión fue usted no no la convoqué ellos lo convocaron a usted no yo llegué ahí para otra cosa y me las encontré ahí cuál era su propósito de estar en ese lugar mi propósito era reunirme con Raúl Mijango y fui a su oficina donde él lo paraba y me encontré a estos dos y ahí aprovechó el piba de decirme para provocarme porque sabía que yo estaba en contra de eso que iban a bajar la pista de arena ¿cuánto dinero era? no eso no lo dijo y me dijo de cualquier manera vamos a hacer lo que nos da la gana ¿cuál fue su respuesta? la mía bueno esa era una de las reuniones que yo insistí hubo otras reuniones en esa fecha esa era una de las razones para insistir en una reunión posterior que es la que hemos discutido aquí donde yo iba a tener vamos por partes bueno está difícil de contestar a usted cuando yo le estoy haciendo las preguntas de manera bien claras y son preguntas en las cuales le dejo exactamente lo que usted tiene que responder yo le dije al iniciar el interrogatorio que me respondiera exactamente lo que le pregunto yo lo voy llevando no se preocupe para que usted pueda exponer no usted me dijo usted me dijo que iba a hacer preguntas que podría decir o sí o no o explicar ok estoy explicando cuénteme de las otras reuniones que usted tuvo después de esa bueno eso ya lo hemos ampliamente discutido aquí era la reunión donde yo tuvo el propósito de convencerlos que dejaron de ejercer coerción sobre la población en cuanto a sus preferencias o su voto usted formaba parte de la estructura delincuencial si yo formaba parte de una estructura criminal si no y con que autoridad iba a decirles que no lo hicieran con la autoridad de un ciudadano que había discutido con ellos durante dos años asuntos de reducción de violencia que me había ganado el derecho de decirle mi opinión incluso en términos muy claros y controversiales usted se sentía con la autoridad de poder decirles a ellos tales cosas autoridad moral si autoridad en el sentido de coerción no usted cree que el pueblo salvadoreño le crea a usted lo que está diciendo no sé parece razonable lo que usted está diciendo ya que es una persona con mucho pensamiento para mí sí solo para usted bueno en esa reunión en esa segunda reunión en esa reunión perdone le estoy haciendo la pregunta yo por favor en esa reunión cómo es que usted si no tenía autoridad cómo en su cabeza pensaba que lo iba a convencer a ellos qué les ofreció argumentos usted yo soy paolo luber y me tienen que obedecer a mí no es una cuestión de obedecer usted está mal formado políticamente si usted obedece es su problema perdone no pero yo opero con disculpe no le estoy preguntando eso yo le estoy preguntando con argumentos diputado le estoy preguntando simplemente que si usted con qué autoridad llegó a reunirse con las pandillas con la autoridad de alguien que les ha mostrado durante todo el proceso del 2012 en adelante que les ofreció a ustedes a las pandillas nada materialmente nada ayudarles a salir de este dilema en que todos estaban estaban ellos sus familias sus comunidades y todo el país es risible lo que me dice es risible su respuesta que les ofreció usted a las pandillas para que evitasen ese fraude electoral mire diputado si usted no se puede imaginar mi pregunta no fue esa que alguien puede que pueda actuar sin que le ofrecen prebendas eso habla mucho de usted digo por la naturaleza las personas con que usted estaba son criminales y usted le llegó a decir que por su palabra simplemente nos quiere hacer creer eso si usted nunca ha tenido una discusión franca con gente que piensan diferente jamás jamás con criminales ni la tendré bueno quizás a veces es más necesario hablar con criminales que hablar con la gente la pregunta es explíquele a la gente ahorita a la población dígales que le ofreció usted como era su mecanismo para convencer a las pandillas para que no cometieran fraude electoral le repito con argumentos por más extraño que le parezca a usted ok en la nota periodística manifiesta que usted llevó dinero a esa negociación cuál nota periodística la que le dice alusión no creo que diga esto dice que hay hay alegatos que esto fuera el caso pero no cree que lo dice afirmativamente pero de todos modos no es cierto no es cierto aunque lo hayan publicado todos los periódicos el mismo día no es cierto usted sabe que está incorporado requerimiento fiscal audios usted puede negar que en ciertos audios lo mencionan a usted con respecto a que era la persona que estaba negociando con las pandillas no hay ningún audio que la fiscalía haya presentado que me involucra en ningún delito pero esto lo voy a esto ahorita estamos ya en el límite de lo de lo que puede pasar aquí diputado el límite lo vamos a poner nosotros no estamos haciendo un interrogatorio lo pone la ley yo tengo un juicio yo tengo un juicio pendiente y no voy a decir no le estoy preguntando del juicio pendiente le estoy preguntando de la negociación que usted hizo y yo le estoy diciendo que no hubo una con las pandillas hubo una discusión por último quiero hacerle una consulta y como se dio cuenta que el FMLN estaba negociando con las pandillas bueno primero cualquiera que ha tenido observancia al proceso político electoral en ese momento no esa semántica no la pregunta es cómo usted se dio cuenta en ese momento que el FMLN estaba negociando con las pandillas porque el mismo señor me la dijo le repito Marvin Ramos Quintanilla Piva muy conocido por los fiscales cuando le dijo eso en esa reunión que le referí no le entiendo usted dice que llegó molesto a la reunión no 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 porque se había dado cuenta que el FMLN y ARENA estaban negociando me refiero a la reunión anterior sobre la cual yo hablé con usted donde yo llegué a la oficina de mi jango me encontré a este señor y otro no la pregunta fue cómo se dio cuenta usted en esa reunión en esta ocasión me lo dijo y no dijo que había llegado molesto no está mintiendo le acuerdo al artículo 305 del código penal para que se tome nota también honorable comisión y si en su momento es necesario que se presente el debido aviso a fiscalía y cuál es el problema entonces le estoy consultando cómo se dio cuenta que usted de la negociación del FMLN con las pandillas yo tenía la sospecha de estar cerrado cómo nació la sospecha por indicios que no eran pruebas pero que eran evidentes usted hubiera preguntado a cualquier periodista en ese tiempo es evidente que la arena pactó con las pandillas para esa negociación entonces no no le estoy diciendo diputado si me pone atención a lo que estoy contestando de que tenía sospechas que estaban y sobre todo sobre este señor Marvin que tenían pláticas con el FMLN en esta ocasión y de esto ya estaba en cachimbado en esa reunión él me lo confirmó y dijo y qué y vamos a tenerlo con arena también y le vamos a pasar pisto también y menos puede confirmar usted de vistas y oídas que arena y las pandillas tuvieron negociación es así verdad no yo no lo puedo confirmar yo solamente puedo confirmar lo que yo vi con mis ojos en este video y lo que escuchó del señor que estaba diciendo que efectivamente había una relación con arena pero igual me puedo haber mentido ok muchas gracias solamente solicito autorización presidente tiene la palabra fiscal marcela pineda señor paolo usted manifestó en un principio que tenía sospechas de la negociación del fmln por lo que estaba sucediendo en el proceso electoral el día de las elecciones en específico usted no hizo ninguna denuncia al tribunal supremo electoral sobre las sospechas que usted tenía no porque porque no tenía pruebas y en que se basaba entonces usted para afirmar que había una tregua que había en la tregua que había un pacto entre el fmln y las pandillas para incidir en el tema electoral que es lo que usted observó que lo hizo generar esa sospecha yo observé antes de las elecciones un cierto comportamiento de ciertos dirigentes de las pandillas sobre todo el señor Marvin Quintanilla y otros que ¿qué comportamiento? comportamiento que me dejaba entender que estaban tratando de movilizar votos incluso con indebida influencia para el frente no tenía pruebas de esto yo no voy a ir a hacer una denuncia a la fiscalía o al tribunal o en otra parte si no tengo pruebas uno tiene un olfato yo tengo olfato como periodista entonces pruebas es otra cosa ¿con cuántos días o cómo era esa logística de comportamiento que lo hacía creer que iban a movilizar votos los del FMLN para las elecciones? ¿cuántos días que? ¿en qué periodo fue que usted notó un cambio de comportamiento del señor Marvin Ramos en su relación para que usted pudiera identificar que no era el mismo Marvin Ramos que usted venía conociendo? francamente no le entiendo la pregunta usted manifiesta que el señor Marvin Ramos tuvo cambios de comportamiento tuvo cambios de comportamiento yo le estoy consultando ¿en qué periodo usted empezó a tener sospechas que algo estaba pasando para que hubiera un pacto entre el FMLN? también manifestó que parte de esos comportamientos le hacía indicar a usted que iban a movilizar personas para las elecciones ¿con cuántos días de anticipación de las elecciones usted presentía que iba a suceder eso? no le no lo puedo decir en esos términos y le voy a corregir yo no no necesito que me corrija señor ya me dio la información que yo necesitaba también ha manifestado también ha manifestado puede guardar el respeto señor usted hace referencia a algo que yo dije y lo reporta mal yo no he dicho que el señor Marvin Quintanilla haya cambiado usted dijo que tenía comportamientos diferentes si una persona se comporta normal no hay por qué generar sospechas desde que lo conozco yo desde lo que conozco tengo sospecha que tenía tratos con el FMLN siempre nunca lo pudo materializar usted a formar parte de este comité mediador teniendo sospechas que existían alianzas entre los pandilleros y los partidos políticos y en todas las reuniones en muchas de esas reuniones sí y enfrentamos esto como otros problemas porque eran problemas siempre eso no era un proceso fácil enfrentamos los problemas y los reclamamos para efectos de grabación el señor Paolo Lourdes acaba de manifestar que fue parte del comité sabiendo que existían obteniendo el presentimiento que existían negociaciones de los pandilleros con los partidos políticos señor Paolo Lourdes también manifestó usted que se sentía muy cómodo que se sentía muy cómodo yo no hablé de ningún comité usted habló de un comité señor Paolo Lourdes usted también manifestó que se sentía muy cómodo con las pandillas cuando tenía las reuniones cuando hablaba con ellos no dije esto yo dije que no tenía miedo y a veces me sentía cómodo a veces no en esos momentos como es que se generó esa relación de confianza para en un momento sentirse cómodo o no con los pandilleros ¿cuánto tiempo estuvo usted teniendo reuniones con ellos? bueno el proceso empezó en marzo del 2012 entonces si llegamos para llegar al tiempo en cuestión del 2014 han pasado casi dos años dos años momentos de contacto que ha sido sistemática el sistemático intento a veces con éxito a veces con retrocesos de construir confianza también manifestó usted de que inició entrando a los centros penales para hacer ciertas investigaciones luego manifestó que empezó haciendo periodismo pero luego lo incluyeron o lo invitaron a formar parte de un comité o de un grupo en el que estaba Raúl Mijango yo no sé de ningún comité ¿a qué es lo que lo invitaba? porque usted también manifestó en declaraciones anteriores que inició haciendo periodismo luego de tener esas reuniones en centros penales a usted lo invitaron me invitaron a asistir a los señores Mijango y Monseñor Fabio Colindres no había un comité no había una organización ¿cómo surgió esa invitación? cuando lo invitaron le dijeron para formar parte de qué o cómo surgió bueno tengo que confesar que la primera vez le hice caso a dos obispos que me lo pidieron yo no soy católico pero esos dos obispos uno italiano enuncio y el otro Fabio Colindres me convencieron que valía la pena de asistir a ese esfuerzo ¿quién convocaba a las reuniones cuando usted asistía? ¿usted tenía contacto directo con los pandilleros o utilizaba un intermediario cuando quería reunirse con ellos? yo no tenía los mecanismos de convocatoria ¿cómo los convocaba cuando tenía reuniones con ellos? esto estaba al cargo de Raúl Mijango ¿usted le solicitaba a Raúl Mijango las reuniones para que convocara? ¿sí o no? puede haber que en algún momento solicité o propuse que convocáramos una reunión para discutir tal y tal cosa pero ¿qué cosas se discutía en estas reuniones? cualquier obstáculo que se había enfrentado en el proceso de de la llamada tregua esto era como un ejercicio de bomberos siempre había como algo que pasaba que estaba contraproducente y había que desactivar un conflicto ¿esos conflictos incluían a la PNC? no esos eran principalmente conflictos entre las pandillas ¿en esas reuniones tuvo conocimiento usted acerca de la negociación de la disminución de muertos por parte de las pandillas? ¿en algún momento se tocó ese tema? no sé a qué tipo de negociación se refiere según el requerimiento se establece que uno de los conflictos que se generaban entre las pandillas era el señalamiento de zonas que no les pertenecían a nadie también se establecía la disminución de homicidios que realizaba cada una de las pandillas dentro de las reuniones en las que usted estuvo las pandillas en algún momento le manifestaron o discutieron sobre las zonas seguras en las que no sucedían asesinatos o la disminución de homicidios ¿sí o no? bueno en esos términos sí para efectos de grabación el señor Paolo Lourdes acaba de aceptar que estuvo presente en las reuniones donde las pandilleras discutieron la disminución de homicidios y las zonas libres de homicidios tal y como lo establece el requerimiento señor Paolo también manifestó usted que utilizaban como intermediario al señor Mijango para las reuniones en la reunión del señor Norman Quijano tal y como consta en el video ¿fue convocada por el señor Mijango o por su persona? ¿cuál reunión? como usted lo ha manifestado desde conocimiento público la existencia de un video donde aparece el señor Norman Quijano reunido con ciertos pandilleros ¿esa reunión fue convocada por el señor Mijango o por su persona? ninguno de los dos ¿quién la convocó? no sé entonces ¿cómo hace ver que no es el señor Mijango quien la convocó? bueno esto era una reunión que no tenía nada que ver con el mecanismo o cualquier mecanismo que había surgido en la trégua ¿Arena elaboró otro mecanismo diferente en el que usted estaba? ¿sí o no? yo no tengo conocimiento cómo se convocó esto me imagino que como como cientos de otras reuniones en el transcurso de una campaña política ¿cientos de otras reuniones? ¿Hubieron más reuniones además de esa? que todos los candidatos se reúnen con maestros con médicos con pastores entonces ¿ve normal que se hayan reunido con pandilleros? ¿ve normal que el señor Norman Quijano se reunió con pandilleros? ¿sí o no? no me consta eso pero usted acaba de manifestar que como ha tenido conocimiento al igual que el pueblo salvadoreño acerca de la existencia de ciertos videos usted manifestó también que vio el video donde apareció el señor Mason ese mismo video es el que aparece el señor Norman Quijano ¿usted ve normal que el señor Norman Quijano se haya reunido con pandilleros? a mí no me consta que Norman Quijano se haya reunido con pandilleros entonces está contradiciendo con las declaraciones que dio previamente porque usted manifestó previamente que sí tenía conocimiento de los videos y que los había observado y que se da cuenta de la tregua a partir de la existencia de esos videos ahora me manifiesta que no le consta para efectos de grabación el señor Paolo Lourdes nos está mintiendo en la comisión o omitiendo información señor Paolo Lourdes espérame voy a tomar posición a esto ya que se pone tan bravo usted no tiene por qué decir cómo es mi carácter usted está en calidad de citado acá para hablar sobre las treguas de las pandillas le recuerdo que usted no puede mentir a esta comisión limítese a responder a los fiscales por favor pero si la diputada hace conclusiones señor Paolo Lourdes yo no he hecho conclusiones usted manifestó en un inicio que tenía conocimiento de los videos y que a partir de eso usted admite que existe una negociación entre el señor Norman Quijano que era candidato de arena con las pandillas ahora me acaba de manifestar que no le consta yo no he dicho nada más que lo que usted ha vertido en esta comisión diputada estábamos hablando de me consta un video donde se reúnen los señores Salvador Urbano y Ernesto Mason con bandilleros yo nunca he hablado de un video donde me consta que Norman Quijano se haya reunido lo que yo sé es que hubo una reunión en un centro religioso no sé de qué naturaleza desconozco esto ¿cómo se da cuenta de esa reunión religiosa? ¿y si no estaba eso en toda la prensa y en el requerimiento? ¿esa reunión tiene conocimiento usted quiénes fueron los que se reunieron con el señor Quijano? no más de lo que dice yo ya dije anteriormente de esta de la existencia de esa reunión me di cuenta cuando leí la primera el primer ¿cómo se llama? de requerimiento fiscal que la fiscalía mandó a la asamblea anterior para iniciar solicitar el antejuicio cuando el señor Marvin Ramos no tenía ni idea de esa reunión cuando el señor Marvin Ramos le comentó a usted que ya existía una negociación con el FMLN ¿usted sabía qué acuerdos habían con el FMLN? ¿se los comentó el señor Marvin? no cuando el señor Marvin Ramos le dijo que le iban a bajar dinero a arena le comentó con quién iban a tener la reunión o cómo iba a ser el mecanismo de entrega de este dinero no cuando el señor Marvin Ramos Quintanilla estaba reunido al espacio a donde usted llegó ¿le manifestó en algún momento los planes que tenían o si era parte de una estrategia con Raúl Mijango de quitarle dinero al FMLN y arena? no ¿qué le dijo el señor Raúl Mijango cuando escuchó las palabras que iban a bajarle dinero a arena y que ya tenían tregua con el FMLN? no estoy seguro si él estaba presente en eso pero usted acaba de decir que usted llegó de manera casual a ese espacio a una reunión con Raúl Mijango y que se encontró al señor Marvin Ramos entonces llegó sin saber si estaba el señor Raúl Mijango no él estaba ahí pero yo no sé se acaba de contradecir no 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 yo no sé si en esa reunión en esa plática no era una reunión con Marvin Quintanilla Raúl estaba presente y participando puede ser puede no ser no era una reunión donde estábamos todos en una mesa hablando entonces se lo dijo de manera personal a usted ¿quién? el señor Marvin Ramos correcto y teniendo conocimiento usted de las declaraciones que le manifestó el señor Marvin Ramos usted no le hizo el conocimiento al COEN que iban a perder dinero con este pacto que estaban ofreciendo yo hice saber a Jorge Velado que yo estaba en total desacuerdo que se tuvieran ese tipo de reuniones acaba de aceptar el señor Paolo Lourdes que el COEN tenía conocimiento de la existencia de que iban a entregar dinero como partido político para las elecciones del señor Norman Quijano que de hecho no he dicho eso acaba de decir que usted le comentó al señor Velado las declaraciones que hizo el señor Marvin Ramos que le iban a bajar dinero por el pacto de arena yo le he dicho que yo hice saber al 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 Jorge Velado que es parte que era parte de COEN era el presidente de COEN en aquel entonces que no estaba de acuerdo yo de que existían reuniones partidarias con las pandillas para efectos de grabación el señor Paolo Lourdes acaba de admitir que el partido arena si tuvo reuniones con las pandillas y que era de conocimiento el COEN que de hecho si nos extendemos un poco más el partido arena podría ser cancelado por violar la ley de partidos políticos pero este no es un tema acá señor Paolo Lourdes que es lo que le dijo el señor Jorge Velado cuando usted manifestó que no estaba de acuerdo con que arena tuviera estas reuniones con los pandilleros me dijo que no tenía conocimiento y él iba a hacer todo lo posible para que eso se suspendiera y me imagino que por eso la segunda reunión con neto mason nunca se materializó en el 2014 ¿algunos diputados del partido arena tenían conocimiento de estas reuniones paralelas con los pandilleros? no sé también diría solamente gracias habiendo terminado su participación la parte fiscal cedo la palabra a la defensa gracias señor presidente de la honorable comisión de antejuicio señor Paolo le voy a hacer unas breves preguntas ubicándolo a usted en el año 2014 ya nos aclaró que únicamente se dio cuenta de un video según son preguntas anteriores de ese video ¿cómo se da cuenta usted? se refiere al video de de la reunión de de Ernesto Mason así es la primera vez que me di cuenta era cuando Marvin Quintanilla no es Quinteros Marvin Quintanilla me dijo que existían entonces yo le dije yo lo quiero ver y no me lo dio lo vi cuando estaban publicados después recuerda donde estuvieron publicados esos videos creo que el faro los publicó recibió llamadas del doctor Norman Quijano para que influyera en las elecciones presidenciales del 2014 sí o no no estuvo presente en la reunión de los pastores que se llevó a cabo en la colonia flor blanca sí o no no formó parte del equipo de campaña presidencial del doctor Norman Quijano sí o no no se encuentra procesado en el tribunal en un tribunal de San Salvador sí o no sí como procesado debo de entender que tiene la calidad de imputado sí o no sí sobre todo a esta información que ha rendido este día para la defensa honorable comisión le queda claro toda la información rendida por el testigo por lo cual ya no haré más preguntas gracias agradecemos a la defensa bien terminamos la ronda de preguntas de la comisión y las partes involucradas agradecemos la comparecencia del señor Paolo Luers a esta comisión y pido en este momento al equipo técnico que puedan asistirle en el retiro ya que tenemos al siguiente citado y vamos a proceder de una vez a interrogarlo bien vamos a dar un receso de cinco minutos gracias